Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de Hasta que la Plata nos separe. Vamos a hablar del capítulo 54, en el que veremos que Méndez está ahorcando a Jaime y le dice que él es un cochino. Este se defiende y le dice que ella fue la que se lo propuso, pero Méndez le dice que no se ha descarado. Y también veremos que el descarado de Luciano le dice a Alejandra que ella asesinó a Karen Nichols por celos. Obviamente, Alejandra se queda sorprendida. Y al parecer a Luciano le van a robar. Este coge un taxi, pero hay unos hombres que se suben a este mismo lugar y al parecer le van a hacer el paseo millonario. Obviamente, Luciano se queda muy asustado. Si le pasará algo, pues se lo tiene muy merecido por ser tan malo.